Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano como ya habrán visto ayer y como hoy también estarán viendo, estamos con el torneo de verano de este 2022 que ya disputaron ayer el primer encuentro Universidad de Chile y Colo Colo y hoy toca hablar, toca analizar, toca tocar justamente, va a dar redundancia, algunos puntos de este hermoso encuentro que vamos a analizar, que vamos a hablar ahora y es independiente y San Lorenzo, San Lorenzo e independiente, un duelo argentino comparado al de ayer que fue chileno, obviamente se va hacia otro lado y hablar de lo que han dejado estos dos equipos con este partido que han jugado que aunque muchos por ahí digan, no vale la pena, no tiene sentido, no nivela nada siempre hay cosas para ver y siempre hay cosas que se hacen aspirando al torneo que se está por venir así que sin mucho más para decirles, obviamente si están suscritos no hace falta más nada activen la campanita, nada más, espero los que no lo estén y estén mirando este video y obviamente les guste, están invitados a apretar el botón rojo para suscribirse acá abajo y la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos porque hay de todo en este hermoso canal que estamos llevando adelante, así que si nos quieren apoyar se suscriben y listo así que vamos a ver, vamos a hablar, vamos a analizar a Independiente y San Lorenzo en este amistoso de torneo de verano bien, vamos a empezar a hablar de este hermoso partido de torneo de verano que siempre son lindos de ver entre San Lorenzo e Independiente los dos con debut de entrenadores Pedro Troglio por el lado de San Lorenzo e Independiente con el debut de Eduardo Domínguez y esa polémica de falción y que no le gustó que le hayan buscado técnico antes de que se vaya de que ya instantáneamente apareciera con el coordinador también con ciertos problemas con el refe Montenegro muchas cosas a nivel político, ni que hablar que todavía no se ha podido elegir el presidente por distintas cuestiones infinitas y muy pero muy complejas de poder analizar y que llevarían un video larguísimo y entero para poder apreciar y todo eso se ve reflejado muchas veces en el campo de juego y también en que Independiente no pueda llegar a incorporar por algunas situaciones económicas con jugadores anteriores que tienen algunos problemas y acá lo vemos reflejado en el campo donde parecía que Independiente arrancaba bien estaba predispuesto, muchos juveniles, muchas caras nuevas otros que quizás se repiten pero claramente son de los más jóvenes la salida de Silvio Romero que también es muy pero muy importante para saber cómo va a suplantar a Silvio Romero una carta fundamental, el Independiente que aportaba goles y era su estandarte, su capitán y acá lo veíamos sobre todo muy en el esquema de Eduardo Domínguez presionar, buscar obviamente el error rival y después a partir de eso también proponer en cuanto al juego y en cuanto a la aparición de sus distintos jugadores para poder generar ataques y generar peligro y lo veíamos, remates de afuera asociaciones tratando de llegar bien cerca del arco rival y San Lorenzo quizás un poquito desconcertado al principio del partido quizás tratando de afirmarse ir de atrás hacia adelante y yo creo que lo fue logrando obviamente que lo vamos viendo en el resumen pero al principio Independiente llegaba, trataba de buscar el arco rival San Lorenzo como ya les dije por lo menos en interpretación mía y subjetiva como a lo largo del video lo vamos haciendo Pedro Troglio, creo yo, por como lo veo desde afuera siempre busca afianzarse y a partir de allí buscar tomar algunos riesgos o tomar distintas situaciones ofensivas y acá veíamos que eso estaba pasando tratar de ubicarse bien de atrás posicionarse tratar de que no le genere peligro y a partir de ello obviamente buscar espacios libres en caso de que el rival esté bien adelantado o si no, en este caso también buscar juego que lo ha hecho y lo ha hecho bien San Lorenzo tiene una cara para mí bastante nueva vamos a ver si lo mantiene pero acá veíamos el gol hermoso gol centro con una cantidad de toques específica del lado izquierdo que desencadena en un centro pasado para que llegue del otro lado Herrera pare tranquilamente la pelota sin que nadie lo siga porque nadie lo esperaba desde ese lado y ciertas desatenciones de Independiente lograron que Herrera parara la pelota tranquilo y pudiera definir muy pero muy bien la gente de San Lorenzo más que contenta por el gol pero acá lo que les digo no se lograban desmarcar y el centro pasado donde estaban todos mano a mano pero nadie lo esperaba a Herrera por el fondo del área y el remate cruzado menos un golazo abajo fuerte imposible para el arquero de Independiente para Sosa y bueno define bárbaro 1 a 0 para San Lorenzo casi terminando el primer tiempo cuando por ahí quien más había insinuado el Independiente pero como ya les digo San Lorenzo buscaba afianzarse lo hizo logró el gol también yendo al ataque buscando de a poco luego de estar bien firmes y bien parados atrás como para mí por lo menos le gusta a Pedro Troillo su entrenador y creo que lo está haciendo bien creo que San Lorenzo está plasmando una idea interesante una idea que se entiende por lo menos y que yo creo que Troillo un poco le ha cambiado hasta ahora al equipo la cara está buscando esa idea y creo que va por buen camino me parece a mí por lo menos desde el principio va un partido claramente no todo se puede analizar con un solo encuentro va a haber que ver en el resto pero por ahora bien desatenciones en el fondo de Independiente que yo creo que a partir del gol empieza a bajar un poco el rendimiento lo expulsan a batalla no sé qué pasó no sé qué dijo pero bueno batalla expulsado del partido afuera a casa innecesario seguramente gol de San Lorenzo 1 a 0 y final del primer tiempo con estas situaciones pero segundo tiempo poco y casi nada tratando Independiente de buscar más cerca del arco de San Lorenzo pero San Lorenzo la verdad que bastante bien parado y estas cosas que influyen aunque no parezca influyen con todo el respeto pero claramente hay muchas cosas en Independiente por fuera que se ven o repercuten por dentro y los jugadores se dan cuenta y entienden de estas cosas y lo saben y por eso yo creo que también se generan estas situaciones de que no le está yendo bien de que no llegan jugadores y se van más de los que llegan muchos problemas con quienes ya se habían ido a nivel político ni que hablar que ya se tendría que haber decidido un nuevo presidente o mantenerlo y no se dio y aquí obviamente llegando al final del partido con este primer partido del torneo de verano y un poco de la pretemporada debutando que ganó San Lorenzo y que perdió Independiente claramente San Lorenzo uno de los grandes equipos a analizar a poder observar en cuanto a cómo se vaya desarrollando en lo que queda de esta pretemporada y cómo va a afrontar el torneo pero bueno la cara por lo menos se nota desde mi perspectiva con este partido que se ha cambiado que San Lorenzo busca una idea clara de afianzarse de poder lograr una solidez defensiva y a partir de ello poder crear adelante lo ha hecho hoy con una mínima diferencia ha podido ganar el partido mientras que Independiente sigue habiendo reflejos de todo lo que pasa por fuera a nivel institucional político económico todo en general Independiente no está de todo bien y eso también un poco repercute dentro no digo que sea pura y exclusivamente la culpa de eso ha llegado un entrenador nuevo tiene que plasmar una idea no lleva poco tiempo se necesita paciencia se necesita trabajo se necesita constancia y eso lo iremos viendo hoy a partir de lo que se vio se vio un San Lorenzo un poco más sólido se lo vio un San Lorenzo un poquito más ganador por así decirlo por la palabra mientras que Independiente con algunas dudas el principio del partido quizás está bien encarado lo ha llevado a algunas situaciones de juego algunas situaciones de ataque pero no ha alcanzado así que bueno gente hasta aquí el video de hoy hemos finalizado con este resumen análisis un poco también de opinión sobre el partido del torneo de verano entre Independiente y San Lorenzo San Lorenzo Independiente hasta aquí hemos llegado si a ustedes les ha gustado se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos no se olviden de apoyarnos con un enorme like si les gustó están en todo su derecho y si no no pasa absolutamente nada de comentar acá abajo que les pareció el encuentro como ven a los dos equipos como ven su arranque como ven que pueden llegar a seguir en lo que queda del torneo y en lo que venga todo obviamente acá abajo en los comentarios no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video chau 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 chau